Se despertó, sin saber dónde estaba, sin saber cómo había llegado allí, sin saber por qué estaba vivo. Alguien le deslizó la llave, pretensiones de salvador, él sabía que sólo era uno más, uno como todos los demás. Avanzó hacia la salida, su memoria era borrosa, sólo recordaba sus últimos momentos de locura, cómo se sacrificó para salvar a los que quería, y cómo su señor le abandonó en su demencia, y fue un extraño quien le liberó de aquel yugo. Había resquicios de la llama muy leves, y todo a su alrededor le daba la razón. El mundo se había acabado, la locura se había adueñado de la humanidad, y con su pericia marcial y sin compasión, limpió aquel antro de todos los desechos que lo habitaban. Sólo uno parecía mantener algo de su antigua cordura, pero su alma no mentía, estaba pútrida y corrupta, y merecía morir al igual que todos los demás. Ya, sólo el guardián quedaba en pie, un ser monstruoso y gigante, un demonio, y en cuestión de segundos, sólo era un muerto más. Recorrió el cementerio, preguntándose si aquel ser era un guardián, o en realidad era un gobernador. Un líder de toda aquella locura, fuera como fuese, ya no importaba. Había cumplido su tarea allí, y mientras observaba el horizonte en la cima de aquel barranco, un enorme cuervo lo atrapó, y lo llevó de nuevo a su tierra, a Lordran. Y en ese preciso momento, se dio cuenta de cuál era su cometido. Y sin lugar a dudas, lo cumpliría. Devolvería a la llama el esplendor que se le robó.